Muy buenos días, un saludo muy especial de la Universidad Militar y su campus Nueva Granada de Cajicá. Como universidad somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para promover y acompañar los procesos de desarrollo de la región Sabana Centro. Por esta razón, señores candidatos a la alcaldía de los municipios de la región, queremos extenderles una cordial invitación para que nos acompañen en el encuentro de seguridad ciudadana denominado Construcción de la Política Pública de Seguridad para los futuros alcaldes de Sabana Centro. Como lo menciona Naciones Unidas, la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el desarrollo humano. Por lo tanto, debe concebir estrategias integrales para la convivencia ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones, la calidad de vida de las personas, la educación, la cohesión social y la participación comunitaria. Para lograr este propósito es fundamental además la cooperación y el trabajo en red entre el gobierno local, las empresas, la sociedad civil y las universidades. Por esta razón, el encuentro será entonces un espacio académico de diálogo y de interacción entre la academia y los líderes políticos en el que se plantearán los elementos a tener en cuenta para la definición de una política pública de seguridad ciudadana para los municipios de la región. Los esperamos el jueves 26 de septiembre de 8 a 12 en nuestro campus de la Universidad Militar Nueva Granada, porque la militar tiene un compromiso con la Sabana Centro. Muchas gracias.